Hola hola, hoy día les traigo un nuevo video de Gokori, el día de los juegos de la misión 2. Tu habilidad para operar los nanobots es impresionante, está manejado mucho mejor que nuestros operadores anteriores. Pasemos rápidamente a la muestra número 2. Esta célula no está produciendo suficiente energía para mantenerse con vida. Creo que era la ATP de la energía que producía la molécula. Si no logra restablecer los niveles de energía ATP, la célula pronto morirá. Bien, decido. Los generales encargados de producir energía son las mitocondrias. Con el visor de energía puedes identificar a las mitocondrias que no están funcionando. Usando tus N recolectores, llevas suficiente glucosa desde la membrana plasmática hasta la cercanía de la mitocondria defectuosa para restablecer completamente su nivel energético. Perfecto. Observen el nivel de energía de la célula. Hay problemas de producción de energía y la célula pronto va a morir. Presente. Ganqueado. Ventana. Misión. Dos mitocondrias. Que es lo que se supone que va a hacer? Fueran un buen día para destacar los nanobots. Centro de tu madre. 12 nanobots. Puedes reciclar la voz para recuperar recursos. Utiliza ATP, la moneda energética celular. Ah, aquí está. Ah, aquí está. ¿Y cómo será que...? Bien, ahora busca glucosa en el plan app contra un nuevo recolector. Lleva la glucosa a metodontes con baja energía que ya está guardada. Como que al otro extremo de la cuestión. O sea, lo podría estar un poquito más cerca. Creo que ahí viene. No digo. Ya, ya. Ese está malo. Ese está bueno. Ese está malo. Oh, oh, oh. Naramata, naramata, naramata. Ahora ya. Ese está malo. Ahí esta, se supone que deberia estar funcionando, y aquí esta la otra, este deberia ser luposo No, 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 ahí sí, sale de ahí o llegará mas rápido Perfecto, aquí viene, oh, 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 oh Recoge Nooo Casi me mata ¿Pero por qué no recolecta? Ah, a lo mejor ya había recolectado un poco. Bueno, a ver, vamos a recolectar otra parte. A que cede glucosa, ya vamos a sacar la quinoa. Una de otra parte, con una glucosa, así que vamos a tomar la quinoa. ¡Pero no! ¡No agarra! Entra glucosa, jeje. ¡No cacho! ¡No! Vamos a ir al Centro de Español. Una vez. ¿Qué significa energía? Necesitan energía para producir núcleo nanobos. Toma ATP cerca de la mitopondria. ATP. ¿Qué más es lo que tengo a esto? Ahí debería. Esa es glucosa, justo. A ver, sí, esa es glucosa. Aquí ve. No, ¿cómo? A ver. Bueno. Porque se van para allá. Ahí parece que se estabiliza las mitocondrias. Vamos a ir a agarrar más glucosa. ¡Gané! Bueno, parece que el capítulo 2 fue corto, total 332.500, ya bueno, eso ha sido todo por hoy día y bueno, hasta el próximo video, adiós.